Bueno, y así comienza tu programa Caraota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez, saludando desde ya a todo este maravilloso equipo que hace posible este programa en la dirección de la producción, nuestra amiga Mirla Castellano, en la producción del programa Daniel Iscamargo, en los controles Jailin colocando la mejor música para ustedes y quien te habla, tu personal trainer Elio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente en 1460 años Bueno, ya hoy es miércoles, yo pensaba que ya era jueves, y esta mañana le dije, ¡Feliz jueves! Y el recito que ya es miércoles Quiero que la semana se vaya rápido Pero bueno, feliz miércoles para todos y como siempre bueno, tenemos un programa espectacular ya no es salud y habilitar, con esas entrevistas que siempre para nosotros es un placer brindárselas, ya que queremos darle todo lo que tiene que ver con la salud y el habilitar, hoy me acompaña la doctora Karina Karina, yo pensaba que era Karina Araujo, ella es hematólogo, y bueno, vamos a hablar un poco sobre la importancia como se lo planteé en estos momentos estábamos hablando del planteamiento de lo que hace un hematólogo ¿Qué hace un hematólogo? Cuéntamelo todo Bueno Elio, gracias por tu invitación realmente me parece muy pertinente explicarle a la gente ¿Qué hace un hematólogo? La gente no lo sabe, la gente dice ¡Ah! El hematólogo es el que trabaja en banco de sangre El hematólogo es el que saca las muestras de sangre el que trabaja en banco de sangre es el bioanalista y es ayudado por auxiliar el bioanálisis el hematólogo pues hace mucho tiempo trabajaba en laboratorio de bioanálisis, que es cierto pero actualmente no es así los hematólogos nos dedicamos a ver pacientes somos médicos en el caso yo soy médico-intervista después hice hematología y la hematología se encarga del estudio de los elementos de la sangre glóbulos rojos, glóbulos blancos plaquetas y aquellas alteraciones que nos pueden infectar Ahora, disculpa que te interrumpa porque es importante y me voy a poner como el oyente que está escuchando y me tienes aquí entre uno y dos ¿Cuál es la diferencia entonces entre el bioanalista y el hematólogo? Porque uno piensa que esas dos personas hacen lo mismo ¡Hola! Cuéntame, ¿qué es lo que hace el bioanalista? ¿Y qué es lo que hace el hematólogo? Bueno, el bioanalista lamentándolo mucho tiene que trabajar muchísimo y no tiene el mérito que debería tener porque realmente trabaja muchísimo se encarga de procesar esas muestras en laboratorio esas muestras de sangre esas muestras de diferentes tejidos en laboratorio se encarga de manejar los equipos de laboratorio y nos da el reporte de los exámenes de laboratorio también es capaz de hacer muchísimas cosas más como hacer estudios especializados tipo extendido de sangre periférica e identificar los elementos de la sangre El médico hematólogo recibe estos resultados también es capaz de procesar estas muestras de extendido de sangre periférica sin embargo el médico hematólogo no trabaja con los equipos que trabajan los bioanalistas El médico hematólogo ve pacientes Ah, es como el que hace el diagnóstico El médico hematólogo Del resultado de que le mandó el bioanalista Exacto Por eso es un trabajo complementario Yo estimo mucho a mis amigos los bioanalistas porque su trabajo es muy importante Pero es eso El médico hematólogo se sienta a hacer el diagnóstico y si tiene que hacer el tratamiento pues también lo hace Ok, es importante cuando hablamos de los valores normales porque fíjate tú que yo soy yo soy de lo que me duele la cabeza y tengo un tumor Ajá Imagínate eso Entonces Y te metes en internet Así mismo Ya tú sabes Pero yo siempre pregunto en mi programa tanto de radio y de televisión que esto de hacerse los exámenes hay muchísima gente En estos días estaba haciendo yo una charla en un sitio y yo le pregunté a todo el mundo ¿Desde cuándo ustedes no se hacen un examen de sangre? Entonces Bueno te puedo decir que muchas personas que estaban allí habían ponte tú ochenta personas y levantaron como treinta nada más que se habían hecho el examen y la demás Yo le digo Mira qué delicado es eso de no hacerse el examen de sangre a tiempo Yo por lo menos en particular procuro hacerlo cada seis meses y anualmente ¿Y vas al médico para que te revises un examen en el laboratorio? Bueno Tengo amigos médicos que me hacen ¿Cómo se llama? Una segunda Bueno Me dicen Bueno mira tienes esto bien Yo soy de tener el colesterol bueno bajo Entonces eso es lo que siempre normalmente siempre me sale bajo Pero normalmente mantengo los valores chéveres Sí bueno A veces pasa una cosa y es que los pacientes dicen no va a ser un perfil 20 Se hacen el perfil 20 y el examen tiene varias largas y bueno los del vecino los del amigo los del otro al mes es que alguien les dice vayan al hematólogo porque es una especialidad que no es muy conocida Claro Y bueno el paciente llega a desgracia Es más yo pensaba que tú eras de esas personas que estaban allá adentro por eso te pedí esa diferencia que la explicaras bien porque yo pensaba que tú eras que estaba allá adentro y se encargaba de darle a uno los exámenes pero yo veo que es el vionalista y tú eres la que lo evalúa Fíjate yo tengo mi consultorio me siento en mi consultorio evalúo pacientes y también tengo mi microscopio y tomo una muestra de sangre del paciente la coloreo y frente al paciente veo esa muestra de sangre Ok pero fíjate que cuando hablamos desde el punto de vista profesional es interesante tu trabajo porque como te lo digo yo yo por lo menos cada seis o anualmente yo procuro hacerme los exámenes de sangre para ver cómo están los valores los triglicéridos y por eso porque en eso que las cosas siempre hay que agarrarlas en su momento y no esperar sentir algún tipo de molestia pero como tú me dijiste que el quien te los evalúa y bueno tengo muchos médicos amigos que ellos se lo mandan y ellos hacen su opinión pero en este caso ya no voy a llamarlo a ellos sino te voy a llamar a ti te lo mando por whatsapp mi vida cuéntame cómo me ves entonces eso es lo que se encarga un hematólogo un hematólogo claro el interviste también evaluar esa mente claro bueno tú eres intervista yo soy intervista bueno todos los médicos saben realmente los valores es más me parece muy interesante no sí no todos los médicos saben todos los valores pero por lo menos evaluar un perfil básico sí claro claro pero fíjate que es importante y me gusta desde el punto de vista digo yo de facilidad que le brinda las clínicas o los laboratorios a los pacientes que cuando hay valores alterados se lo ponen rojo o más oscuro a mí también me gusta claro es más fácil pero es algo es algo que de repente te puede llamar la atención y ahí es cuando uno llama al médico amigo en este caso o en este caso no debería llamar a mi amigo sino ir a tu consultorio para preguntarte oye qué sucede aquí qué pasa cuáles son las razones de por qué tengo ese valor X a esa en ese valor tan elevado porque hay lámios eso pasa sí eso pasa con mucha frecuencia el paciente ve o la persona que se hace un examen de laboratorio ve una alteración y quiere saber cuál es la causa y cómo mejorarlo qué éxito qué bien pero a veces es un poquito más profundo que eso por ejemplo si tienes los glóbulos blancos supongamos que el tiene 15.000 tú quieres saber por qué entonces tú me mandas ese examen y me dices mira Karina tengo esto así qué hago para bajar esto entonces ahí es donde yo digo bueno porque están altos el paciente pero tengo entendido que cuando exacto tengo entendido cuando está elevado porque hay una infección claro cómo están los neutrófilos cómo están los limpositos entonces ahí es cuando tú empiezas a preguntar y te dan ganas de examinar al paciente y de interrogarlo más entonces el whatsapp se queda un poquito corto pero claro que se hace aquí en Venezuela ya todos los médicos tenemos fama de que queremos ayudar y este la mejor manera honestamente es sentando al paciente encuadrando al paciente evaluando los exámenes haciéndole un examen físico y este pues de esta manera vemos por qué realmente hay alguna alteración de laboratorio a lo largo de esta entrevista podemos hablar de varias alteraciones claro y si la gente quiere preguntar pues que pregunte porque hay cosas que se pueden responder fácilmente pero mi vida antes de irnos me gustaría que resumieras la función del bioanalista y el hematólogo el bioanalista el bioanalista es la mano derecha del hematólogo el bioanalista es una pieza fundamental en el diagnóstico de laboratorio el bioanalista tuvo sus 5 años el bioanalista yo de hecho empecé a estudiar bioanálisis pero la enfermedad de la medicina el bioanalista es una persona muy importante el médico hematólogo es un médico que trata condiciones hematológicas y enfermedades hematológicas y hematológicas ok bueno ya saben entonces cualquier cosa que le den el examen el bioanalista después van con mi amiga el hematólogo para que te evalúe ese papelito que te dieron así que vamos con más música les recuerdo que estamos conectados a través de www.carotaradio.com a través de y quédate allí que ya regresamos claro yo pensaba que tú eres una más que está allá adentro pero mira es más ya me doy cuenta que de repente uno va a tu consulta y de repente tú lo veas a uno con una afección alguna patología y tú me mandas a hacer los exámenes mira este es el examen de tal el examen de tal claro también llega gente que me dice ah tú que eres hematóloga me dice tú que eres hematóloga me puedes hacer este examen de vida y de eso no de pana claro porque se confunden de función sí sí pero es cuestión de conocer por eso mi sugerencia fue primero comenzar con qué es el hematólogo oye otra cosa que quería decir cuál es el examen más indicado para saber porque hay perfil 20 perfil ejecutivo perfil yuca yuca perfil cuál es el que tú sugieres que la gente se lo haga un perfil 20 un perfil 20 y el perfil 21 siempre hay variedad yo digo que depende también de lo que quiera el médico que te está tomando sí básicamente es un perfil 20 y si el médico que va a evaluar ese resultado necesita algún examen en particular como por ejemplo si la hemoglobina está en 8 yo pido un perfil y la anemia pero si la hemoglobina está normal para qué va a ser le gastar dinero a ese paciente yo llegué a tener hemoglobina en 18.8 pero ya tú sabes por qué bueno yo en esa época era culturista tenía 20 años 22 años no todo aprendió 18.8 y el tipo cuando me vio me dijo toma agua trata de tomar líquido tienes que diluir esa sangre baja el consumo de proteína o sea era una locura si yo no vendía un fisiculturista con la hemoglobina en 21 pero ese estaba que le daba un derrame y sí pero está entregado o sea se metía hasta 6 de acá tengo 21 pero no me importa claro o sea no tienes que no pero es que mira mi no lo voy a dejar pero bueno pero eso pero fíjate tú que por lo menos ignorancia de él porque te digo que muchas personas quizás se meten en este ambiente y no hacen cátedra estudian no leen no se no se asesoran con correcto un endocrinólogo porque este es un deporte donde debe haber mucha relación endocrinó hay un dato importante que yo lo sé y no sé si lo sabes yo pido muchos exámenes para evaluar el perfil profesional corporal sobre todo en mujeres deportistas en los telespectivos en lugar resulta que hay una relación entre el ejercicio y la ferritina ¿la? ¿qué es ferritina? un examen de laboratorio que está muy de moda porque se pide mucho ahorita como el cobre ¿pero qué es la ferritina? los depósitos de hierba es una proteína encargada de guardar los depósitos de hierba con tu personal trainer Elio Gutiérrez continuamos con la hematólogo más bella de la metropolitana mi amiga Karina y bueno vamos a hablar y en la floreta por favor y estábamos hablando bueno ya hablamos de la diferencia entre un hematólogo y un bionerista ya tú sabes que el hematólogo es el que espera los resultados de ese bionerista que te sacó la sangre se encarga de hacer su trabajo se lo manda a ella y ella te evalúa pero vamos a hablar un poco sobre los valores porque es importante saber que muchas personas a la hora de estar haciéndose los exámenes lógicamente no tienes la ignorancia de ver ese papel ese poco numerito LDT coche 3T y por ahí y por las cosas ahí a verbreadas pero estábamos hablando de lo práctico que te hace la clínica que te pone los valores cuando están elevados te ponen unos rangos ¿ok? y si está elevado te lo ponemos más oscuro o en rojo cuéntame cuáles son los valores normales que puede haber entre los principales como lo hablamos ahorita el polesterol lo que me sé y la que se ¿cuáles son los valores donde la gente se tiene que sentir bien y los que quiere preocuparse? es muy buena pregunta vamos a comenzar con lo más básico la hematología ¿qué es lo más importante en una hematología? lo primero los glóbulos blancos los glóbulos blancos deben estar entre 4.000 y 10.000 los glóbulos blancos se componen de neutrópilos y limpios neutrópilos más o menos 60% la hemoglobina posteriormente la hemoglobina debe estar si por ejemplo si eres tú el y el que te hace en el examen la hemoglobina debería estar por encima de 13 normal ahorita lo tengo como en 16 exacto por debajo de 17 el hematocrito que es un valor que está al lado de la hemoglobina debe estar por debajo de 47 en un hombre como tú que hace 17 tenemos 52 años perfecto ahora nosotros las mujeres que tenemos una hemoglobina un poco más baja otro valor importante es las plaquetas básicamente con esos tres valores vamos bien ¿qué valor de plaquetas deberíamos tener? entre 150 y 400.000 ya va no te preocupes pero fíjate que es importante cuando se habla de los valores reales porque fíjate que ahorita te dije mi edad porque también entre la edad puede variar los valores una persona más joven quizás puede tener unos valores diferentes a los que yo tengo a razón de cómo se alimenta si es una persona sedentaria o se hace ejercicio sí, sí, sí o depende de dónde vivas a mayor altura mayor hemoglobina ah, de verdad claro ah, eso no lo sabía mira, todos los días se aprende algo ya sabes si eres enano tienes tienes la hemoglobina va, me interesa si vives por ejemplo en la Guaira vas a tener una hemoglobina un poco más baja que alguien que viva en la Corina de Tobar o en Mérida en el Ávila ok las plaquetas las plaquetas sí, son iguales para hombres y para mujeres eso sí y los glóbulos blancos son iguales para hombres y para mujeres pero no son iguales para niños que para adultos en los bebés tenemos más limpocitos y los adultos tenemos más limpocitos entonces esas pequeñas diferencias tan sutiles son las que la gente debe ver en un examen de laboratorio pero no se angustien porque tampoco es que que quiero que todos se aprendan los exámenes y estén pendientes de cada alarma afortunadamente casi todos los laboratorios ponen las alarmas en un color diferente o en negrita y pues eso también nos orienta mucho y nos ayuda a nosotros a hacer más fácil ahora viendo viendo un examen cuáles son bueno si te lo sabes te lo agradezco los rangos los rangos normales los rangos normales que ponen ponte tú entre 180 y 220 que sería algo normal y cuáles serían los más alarmantes en este caso hablemos de colesterol terglicerio que son los más importantes colesterol terglicerio y quiseña y bueno y hemoglobinos te voy a decir algo todo depende del laboratorio de los reactivos que usa el laboratorio porque no es lo mismo un reactivo que se compró de una marca X a otra marca cada reactivo va a tener unos valores normales diferentes ok entonces por eso siempre se deben ver los valores normales de la hojita en el laboratorio el colesterol normalmente debe estar por debajo de 200 y eso es un valor más o menos universal ok pero hay otros exámenes por ejemplo la LDH o la lactato deshidrogenasa que de acuerdo a diversos reactivos va a tener diversos valores normales la uria la uria la creatinina son valores más universales la creatinina debe estar por encima por debajo de 1.4 hay unos laboratorios que dicen 1.1 o esto es por los reactivos la glicemia la glicemia debe estar por debajo de 110 normalmente algunos dicen 114 miligramos por decir es muy importante ver las unidades por ejemplo en estos centros diagnósticos tienen otras unidades internacionales entonces no nos van a decir 114 sino 11.4 pero la diferencia son las unidades internacionales hay que interpretar y saber interpretar este examen de laboratorio no todos son días claro y esa es la función del hematólogo en este caso que a la hora de presentar esos exámenes y se vean los valores acordes a los rangos normales lógicamente se diagnostica una patología y ahí se muestra el tratamiento sí sí por supuesto en este caso hablemos de alguien que sufre de anemia vamos a hablar por ejemplo si alguien sufre de anemia ¿qué es lo que vamos a ver en el examen de laboratorio? bueno varias cosas vemos la hemoglobina el hematocrito los índices hematimétricos que si el BCM que es el volumen corpuscular medio no se aburran no se aburran no cambien no se aburran no no es interesante a mí en particular me encanta estos temas la hemoglobina corpuscular media todos esos exámenes que están en picos en la unidad de laboratorio para el hematólogo son muy importantes porque esto nos va a decir si los glóbulos rojos son pequeños si son grandes si tienen buena coloración si tienen suficiente cantidad de hemoglobina o no si todos son del mismo tamaño o no entonces pues esa es la importancia de acudir al especialista fíjate que es importante cuando hablamos de exámenes aislados a lo que es una hematología en este caso hablemos del que mandan los urólogos el antígeno prostático por lo menos te puedo decir en mi caso yo he sufrido en algún momento de ractomiólisis y me mandaron a hacer exámenes de CK claro CK CK y también las transaminazas del hígado y esos son exámenes aislados que acorde a la patología lógicamente claro no es ignorante de esos exámenes porque uno no es médico pero cuando te mira hazte esto hazte esto y yo normalmente lo que sabes yo tampoco soy nada de la radio ni sé mucho de ejercicio no no pero el factor que influye mucho es que hay exámenes aislados que también pueden ayudar a esas personas a aclarse o a prevenir esa enfermedad sí sí uno pide exámenes determinados de acuerdo a lo que uno esté pensando como médico no le pedimos los mismos exámenes a todos los pacientes porque es hacerles gastar dinero innecesariamente y pues no es lo mismo evaluar 30 resultados de laboratorio a veces son inútiles 27 resultados son inútiles y necesitamos 3 nada más con esos 3 vamos a trabajar bien entonces siempre hay que ser pues como que muy acusioso y no hacernos los exámenes que le hicieron al hermano al vecino al amigo sino saber qué necesitamos hacernos imagínate que nos muestra una misma exacto dónde vas tú exacto o que le pidamos este por ejemplo las pruebas que se piden para COVID que se permiten al número de y todo esto alguien que tuvo COVID hace 3 meses cuál es el sentido hay muchas cosas que hacemos automáticamente y por miedo de preguntarle a los médicos por miedo o por decir bueno yo lo sé eso es así de fácil ese médico no lo va a preguntar o voy a llamar al amigo o voy a llamar al amigo yo siempre digo llamemos al amigo siempre siempre digo llamemos al amigo y siempre es bueno tener un amigo médico es verdad eso es un amigo médico un amigo policía un amigo abogado y un malandro nunca hay falta bueno señores estamos conectados a través de www.carotaradio.com a través de arroba eligutierrez arroba carotaradio continuamos con mi amiga la hematólogo la doctora Karina y bueno estamos hablando de la importancia de tener un médico de cabecera en este caso le vamos a dar sus teléfonos para sus consultas en el próximo bloque pero lo más importante es que ya sabemos el planteamiento y el desarrollo el profesionalismo que hace un hematólogo a la hora de ver esos exámenes de sangre con más más específicamente y lógicamente ahí se viene el tratamiento a la patología que te sufre vamos con más música www.carotaradio.com conéctate ya regresamos continuamos con tu programa que era otra radio fitness con tu personal trainer eligutierrez y bueno estamos disfrutando de una entrevista súper espectacular con mi amiga la doctora Karina ella es hematólogo de la metropolitana y la floresta así que bueno hemos tocado un tema muy interesante sobre los valores los rangos positivos que deben de tomar en cuenta los rangos de alarma pero vamos a hablar ahora un poco sobre esos exámenes que se hacen del COVID cuando hay personas que salen del COVID se hacen exámenes para ver si se hicieron anticuerpos algo así es háblanos un poco de ese planteamiento del COVID a lo que ha sido la parte hematológica en este caso como tú puedas opinar o diagnosticar a la hora de tener un paciente bueno fíjate que el hematólogo tiene mucho que ver con el COVID porque el hematólogo también está implicado en el estudio de la coagulación y la trombosis y como sabemos el COVID es una enfermedad que tiene su parte proteomopótica es decir hay una capacidad de este virus del coronavirus de producir trombos en la sangre por lo que nos llaman con percuencia ¿qué hacemos en esos casos? bueno los pacientes que están hospitalizados que son personas graves que tienen criterios de seguridad como por ejemplo un gímero de elevado una espelotina elevada y otros bastantes los pacientes agudos que nos sugieren que se van que se van a complicar bueno a esos pacientes los anticoagulamos en la hospitalización mientras ¿con qué los anticoagulamos? como conversábamos ahorita se hace con enoxaparina que es la inyección que tú me dijiste inclusive que te aplicaron estando hospitalizado el rendecibir el rendecibir es el antiviral la enoxaparina es lo que te ponían ah en el estómago al lado del ombligo al lado del ombligo exacto de manera subcutánea entonces este anticoagulante ayuda a que no se formen coágulos y pues buenísimo es más y disculpa que te interrumpa después que yo me fui a la clínica me mandaron a tomar la pastillita de la aspirina un tiempo ya no me la tomo pero me la tomé un frasco completo y casi me tomo el otro de los resultados que querés sí bueno este déjame parpadear un ratito ya eso no se hace ah ya no se este no porque ya ya no tengo cuenta de que por ejemplo pues la aspirina no tiene si ya estabas tomando aspirina pues la verdad es algo ya estabas tomando pero por el COVID en sí para evitar producción de trombos no tiene ningún sentido ok este o sea que no está bien que tomes pastillas aspirina durante o después del COVID no si ya las venías tomando chévere pero si no no tiene ningún sentido eso ya está bien estudiado hay guías que han salido pero a montones en los últimos meses y lo que se decía a principios del año pasado en el 2020 pues ni siquiera se parece a lo que vemos ahorita acuérdate que bueno el rende civil que tú recibiste excelente se sigue usando pero hay medicamentos como la citromicina que ya sabemos que no sirve hay medicamentos como el antiparasitario que ya se volvió la ivermectina la ivermectina como sirve y que todo el mundo se la tomó y que es es que a todo el mundo le decían toma hierba de monte de grama con agua que eso te lo quita y la gente se lo tomaba claro y entonces después venía la hepatotoxicidad que es el daño del hígado pues por el mismo virus pero también porque se toma no espérate la sopa de patepollo toma sopa de patepollo bueno mira yo esa era licuadora de sopa de patepollo la pata de pollo que tiene es grasa un montón de grasa entonces después cuando se te tapen las carótidas y el 2-1-CV, por eso un montón de grasa, no digas nada. También es verdad que tiene un poquitico de ácido fólico, pero es mejor tomar ácido fólico indicado por el médico que estar tomando la sopa. No tome sopa de patepollo si tiene COVID, dicho por la doctora, ya sabe. Y si tiene dengue, ¿no? Y si tiene dengue, menos. Pero fíjate tú que mucha gente, bueno, en este caso, pues se debe llevar por mucha medicina casera, tómate esto a él. Nos encanta ayudar. No, claro, está de más porque tú sabes que la abuela de uno siempre lo curaba. Bueno, yo me acuerdo una vez que yo tenía una diarrea horrible y mi abuela me dio bicarbonato con limón y sal. O sea, es algo relevante en el aspecto que estamos hablando de la medicina familiar. A mí también me lo dieron en alguna oportunidad, pero no es lo mismo decir... Tómate una tractomagna, una cosa de estas para la flora que se llama la vermentina. No, no. ¿Cómo se llama la cosa esta? La flora intestinal. La flora intestinal. Lo que te tomas, el polvito ese. Ah, leolactil. Leolactil, esa. Sí, sí, sí. Hay cosas que sí, que sí sirven, pero realmente en el COVID, si vamos con el COVID, menos es más. Si estamos en casa con acetaminopén y con abundante líquido, estamos bien. Y con la guía del médico. Claro. Porque no sabemos si nos vamos a complicar. Ojo, aquella persona que es obesa, aquella persona que es diabética, que es hipertensa. Que tiene patología de base. Tiene más riesgo de complicarse. Esa persona llama a su médico, tenga a su médico... De cabeza. De cabecera, haga su teleconsulta, porque esa es la otra. Tampoco es la idea de que si tiene COVID vaya a la consulta de un médico, porque hay cosas que se ven en la emergencia mejor para evitar que otros pacientes se infecten. Pero si tenemos un COVID complicado, bueno, ahí sí es necesario hospitalizar y aumentar el tratamiento por venas. Fíjate que no todo el mundo necesita rendecibir. Hay gente que ha recibido rendecibir en la casa y han recibido muchas más dosis de lo que deberían recibir. Entonces, pues la idea es que la gente sepa. Concientizar a la población de que lo mejor es ir con los profesionales. Ahora, fíjate que es importante cuando hablamos del COVID en este aspecto. y vas y te hace el examen de sangre. ¿Cuál es de todos esos valores, de todos esos nombres raros que salen allí que hablamos por decirte, colesterol, tecnicial, el que debe alarmar cuando tienes COVID? A ver, hay bastante. Lo básico. Lo básico. Bueno, hay que ver cómo están los globos blancos, los limpositos. Hay que ver cómo están cómo está la PCR, proteína C reactiva cuantificada, hay que ver cómo está la LDH o lactato de sidromenaza, hay que ver cómo está la ferritina y el limbo de té. No tiene ningún sentido cuando ya te mejoraste seguir pidiendo estos exámenes semanalmente o quincenalmente. No, si ya pasaste, ya pasaste, ya listo. ¿Qué? No tiene ningún sentido. Lo he visto en la consulta. Las pacientes que siguen haciéndose estos exámenes meses y meses después no tienen ningún sentido. Háblanos un poco y me llama la atención y te hago la pregunta de nuevo. El hecho de cuando dicen tengo tengo los anticuerpos en el cuerpo y lo supe gracias al examen. Eso no lo tengo. Sí, bueno, hay medición de anticuerpos para saber para saber si 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 quedamos con con la capacidad de defendernos de de ¿Pero dónde se ve? ¿Con los glóbulos blancos elevados? No, no, medición directa de anticuerpos. Se llama anticuerpos de tipo IgG y de tipo IgM. Si tenemos IgM positivo es que pues tenemos infección aguda por 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 coronavirus. Si tenemos IgG es que tenemos infección pasada. Quedó la memoria en anticuerpos. Ok, deberíamos hacer en tal caso la medición de los anticuerpos. ¿Cuántos anticuerpos tenemos? ¿Cuántos anticuerpos tenemos? Ok, pero ya se ha visto que esto no es tan fidedigno entonces pues mejor no estar gastando el dinero haciéndose esta medición cuantitativa de anticuerpos. Ok, pero bueno, si existe, si existe. No es que voy a ver mis glóbulos blancos. No, o sea, no, los glóbulos blancos ya te pasó el COVID y los glóbulos blancos voy a ver cómo está qué sé yo, este, la uniótropia y de acuerdo a eso saber si tengo COVID. No, no, con un perfil 20 sencillo lo que vemos es si el paciente tuvo una recuperación adecuada pero no si tiene alguna, alguna, algún inicio de todavía tener COVID. Bueno, ya saben, lo más importante. En el próximo bloque, bueno, vamos a entrar en lo que despedía, vamos a darle una síntesis y el resumen de lo que comentó la doctora pero lo más importante es www.caraotaradio.com arroba elogutierrez arroba carotaradio y ya regresamos. Quédate. Tengo 18 años entrevistando a médicos, imagínate. ¿En serio? Bueno, yo tengo una amiguita que vino estos días. ¿Cómo se llama? Cristina. ¿De qué es ella que habló? A la que vino tanta gente. Por eso. Ella es cirujano pediatra. Creo que sí me acuerdo. Y en el mismo concierto no me preguntaron y he hecho cosas relacionadas con el área. Pero tú dijiste de qué querías hablar. Pero fíjate tú que la interacción está en lo que estamos hablando. ¿Me entiendes? Que hemos hablado de todo. Por ejemplo, tú me dices que si hubiera que no me importa yo a eso no le paro mucho porque eso lo hacemos en la entrevista. Hoy, por ejemplo, sin que me estés preguntando, yo vi 5 pacientes en el curso. Una con hemoglobina es 7. Otro un hijo. Hombre o mujer. 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 Y a razón de él. Hay paz gástrico y tiene una misma dosis que pedía. Eso me lo puedes contar por ejemplo. ¿Por eso no causa más potencia de la neña en el médico? Bueno, y continuando con tu programa Caragota Radio Fitness con tu personal trainer Ello Gutiérrez. Bueno, este... Es importante antes de terminar el tema que estamos hablando de las patologías y todo lo que sufren las personas que tú haces los diagnósticos. Es importante también tocar el tema ahorita que lo dijiste de lo de la anemia. De la muchacha que tenía la anemia en 7 por una... La hemoglobina en 7. La hemoglobina, perdón. La hemoglobina en 7 por un bypass gástrico. Sí. Háblanos un poco referente a eso antes de terminar. Bueno, nada. Esa es una de las causas más frecuentes de anemia. De anemia por deficiencia... Bueno, hay varios tipos de anemia. Hay anemia por deficiencia vitamínica, hay anemia por problemas en la mérula ósea, hay anemia hereditarias. Específicamente de lo que te estaba hablando hace rato es una anemia por deficiencia vitamínica. Por ejemplo, una paciente que se haya hecho una cirugía bariátrica, tipo bypass gástrico, más que una manga o cualquier otro tipo de cirugía, tiene un riesgo ya que absorbe pocas vitaminas de producirse anemia por deficiencia de hierro o de vitamino de los híos. Y disculpa que te interrumpa ahorita porque es importante tocar esto porque te lo digo que hay personas y sé de alguien, una amiga mía que se murió a raíz de que se hizo una manga gástrica y no estaba absorbiendo los nutrientes adecuados, se puso demasiado delgada, tanto así que estaba tan débil de poder caminar que se resbaló en el baño, le pegó la cabeza a la coseta y ahí quedó. Entonces, ahí es donde vienen las recomendaciones, digo yo, en ese sentido, desde el punto de vista, saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Estas cirugías generalmente son acompañadas de un psicólogo, de un nutricionista, no solamente el cirujano, hasta el hematólogo entra en este equipo. El paciente debe estar muy consciente de que su capacidad absortiva va a disminuir y por consiguiente tiene que hacerse exámenes cada cierto tiempo, tiene que hacerse su perfil 20, cada 6 meses, máximo cada 12 meses, porque yo pienso que es mucho tiempo y tiene que seguir un control con el médico que lo operó. Tú generalmente ves que estos pacientes no vuelven con su médico, si no es con él es con su médico internista de cabecera, pero alguien debe evaluarlo porque por ahí puede venir algún problema. Esta paciente que te comenté llegó con 6, gramos de hemoglobina y oye, ella juega tenis, hace ejercicio, trabaja, es activa, pero con 6 gramos ya le cuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, intervenir, subirle esa hemoglobina con lo que le hace falta y bueno, nada, yo creo ya que en un mes la vamos a ver con una hemoglobina en dos. Me acuerdo, me acuerdo ahorita que estamos hablando de la medicina de la abuela, que coma hígado en licuador. Que eso, o toma jugo de guayaba, o bueno, un fin de cosas que estaban planteados. Doctora, ya que estamos en el bloque, me gustaría que le dejara un mensaje a todas las personas que están disfrutando de esta entrevista referente al desempeño que tú haces y que... Te voy a dar el mensaje. Claro, que el desempeño que tú haces y el profesionalismo que las personas deben buscar a la hora de tener algún tipo de patología en algún examen. Bueno, con el permiso de las abuelas, los humos rossos no sirven para servirle en un bloque. Ya saben, no tomen hígado en licuadora. No, no hagan eso. Yo vi más de uno, ¿viste? Bueno, nada, mi mejor mensaje es que debemos comer sano, debemos tener una dieta equilibrada, esa dieta que llaman dieta mediterránea es excelente, con un poquito de proteínas también porque las necesitamos para producir buenos glóbulos rojos de calidad y debemos evitar fumar, evitar el exceso de alcohol, debemos hacer ejercicio, yo soy amante de los ejercicios. Oye, algo importante ahorita que me llama la atención y a personas como tú se la preguntan, ¿qué opinas tú de la dieta intermite, del ayuno intermite? Bueno, fíjate tú, yo la he hecho, yo la he hecho y me he asesorado bastante para hacerla, en mi caso no me ayuda mucho porque yo trabajo a las mañanas y necesita tener energía. Claro, sí, lo que hacía era hacer un almuerzo, qué sé yo, a la una o dos de la tarde y no comía hasta el otro día en la mañana o algo así, pero en las mañanas no tenía que comer porque sí. He visto muchos pacientes que no se asesoran a la hora de hacer estas dietas intermitentes y si ya vienen con un déficit previo vitamínico y hacen estas dietas pues me peoran muy rápidamente. El ayuno intermitente es un ayuno que debe ser supervisado y debe garantizar nutrientes del paciente. El ayuno intermitente no es nada más comer huevo con cazabra. O sea, no... No, no, y fíjate tú, por lo menos en mi caso yo no estoy de acuerdo con esa dieta porque no me parece sano que una persona deje de comer a las 7 de la noche, se levante en la mañana y en la mañana tome té, agua, té, agua hasta la 1 de la tarde que voy a comer. Entonces, te lo pregunto porque realmente la persona no está absorbiendo los nutrientes adecuados, yo pienso que cualquier persona que quiera bajar de peso lo único que tiene que bajar es hacer una dieta de déficit calórico, bajar las cantidades de las porciones. Es más un estilo de vida, fíjate que nosotros las mujeres inventamos mucho, pero las mujeres médicas pues también inventamos y nos asesoramos. Entonces, yo te digo, no está mal, pero tú me preguntas a mí qué es lo mejor y yo te digo, pues hacer ejercicio, comer sano, no saltar comidas, ok, saber que las porciones deben ser controladas, bueno, y evitar estas dietas intermitentes porque la salud pues es lo primero y ese estado, ese estado de ayuno tan prolongado no tiene buenas consecuencias. Y fíjate tú que yo lo he hecho y lo he comentado con nutricionistas que he entrevistado a raíz de que está de moda esa dieta, de que el factor que influye mucho es que psicológicamente si tú quieres bajar de peso, deja de comer. Eso es lo que te dice la dieta intermitente. Tú vas a bajar de peso porque vas a comer, pero entrenadores, personas profesionales, compañeros míos de este ambiente justifican el hecho que vas a bajar de peso pero vas a perder peso de grasa pero también de muco. Entonces, es algo importante saber de que y siempre lo aclaro como profesionales como tú que estamos hablando que relativamente tienes que asesorarse correctamente, tomar los alimentos adecuados aunque yo no estoy de acuerdo. Haces el ayuno, no comes y no vas al gimnasio. Y no vas al gimnasio. te vas a rebajar pero ahí no va a quedar mi paráquil músculo. Vas a quedar como vela derretida. Sí, sí. Aguada y plaza. Sí, sí. De verdad que yo sí me sintiendo en que hay que comer sano y equilibrado y olvidarse de que uno tiene que verse como esa modelo 90-60-90 que pesa 45 kilos. No, primero la salud. Ya saben. Doctora, ¿dónde se le puede conseguir el teléfono y la consulta para que la persona recuerde la floresta y la metropolitana? Mira, mis redes en Instagram tu hematóloga. Súper fácil. Tu hematóloga. Súper fácil. Y mi teléfono es privado 0414-112-1098. Visto. Ya saben entonces. Cualquier cosa consulten con la doctora. Mira, si tienes un examen de sangre y no sabes lo que dice el papelito mira, era mejor. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Esperando que haya sido de su agrado porque realmente este maravilloso equipo que me acompaña lo hacemos con cariño para ustedes. Te pido en la gerencia de producción nuestra amiga Mirla Castellano en la producción del programa Daniel Iscamargo. En los controles colocando la mejor música mi pana Jay y quien te habló con cariño tu personal trainer Elio Gutiérrez código de barra 36005 productor nacional independiente en 1460. Bueno señores ya mañana es jueves esperamos lógicamente que lunes, martes y miércoles hayan sido maravillosos aunque a veces no y a veces sí pero hay que seguir viviendo y la vida es para allá porque para allá es flecha. Así que chau, chau y nos vemos mañana. Gracias.